Soy Carme María Pérez, atleta valenciana de Ultrateam, internacional con la selección española de ultrafondo. Poseo todos los récords nacionales de ultradistancia y he sido la primera atleta en competir en dos mundiales de distintas disciplinas con la selección española. El mundial de 100 kilómetros en Berlín 2022 y en el mundial de 24 horas en Taiwán en 2023. Mi proyecto, la conquista a Esparta, es uno de los retos deportivos más emblemáticos y místicos de la historia del ultrafondo. Se trata de cubrir la distancia de Atenas a Esparta, que son 246 kilómetros, de forma ininterrumpida, simulando el recorrido que realizó Filipides para buscar ayuda contra los persas en la batalla de maratón. Como prueba preparatoria, realizaré las 100 millas del Muro de Berlín en agosto, que es otra de las pruebas con más historia de nuestro deporte. Para poder enfrentarme a estos desafíos en las mejores condiciones, necesito el mayor apoyo posible, porque uniendo nuestras fuerzas, estoy segura que podemos conseguirlo y hacer historia para el deporte femenino. ¿Os unís? ¡Gracias!